Parece que están preparando la luna de miel ¿Qué hacemos? Eh... ¿Los llevamos? No pasa nada No pasa nada ¿Estamos limitados o no? ¿Playa no es lista? A la playa no es lista, vamos ¿Llegaron dos ramos? ¿Cómo? Lo que tú quieras, mi amor Es lo que tú quieras, mi amor ¿Qué es lo que quieres tú? Yo quiero llegar a casa y dormir Uy, tan rápido No sé si estoy preparada, ¿sabes? Yo no quiero dormir todavía Sonja quiere tres hijos de una vez No, no pueden tener más hijos Yo soy la única, si tienes más hijos Los mato A su madre A la madre Yo siempre te dije Que criaste muy mal a esa hija tuya, eh Siempre te lo dije ¿Qué? Mari no quiere tener hijos, me lo contó Ah, es cierto, toma una flor ¿Cómo? Bueno Jato, me retiro, me retiro Me retiro, oye Lolo, Lolo Lolo, vienes a mi casa, vienes a mi casa un rato Nos vemos en mi casa ¿Ya? No, 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 por dar cositas Uy, si no es que te vas con tus amigos No, pues no estás tóxica Voy solamente a ver como está mi amigo Lo que pasa es que está mal Lolo, no puedo dejarlo tranquilo porque está mal Sí, sí, me duele la pierna No, está mal el corazón Está bien, no importa, yo tengo asuntos que atender también en mi casa Ok, ok, suerte, suerte Nos vemos, nos vemos después Ahí está, yo le di un beso Le di beso, le di beso ahí Nos vemos, no vemos ¿Qué fue? Le mandó un besito volado, me parece La mierda, cole Ay, pero no salpique No salpique Empieza con Boco y Sarro Ya, co Ya, Glor, nos vemos en mi casa, nos vemos en mi casa Nos vemos, nos vemos, nos vemos Ya, te agarras, te agarras Vámonos a amarte donde no vayas a buscarte Ni a ti, ni a mí No salpique No salpique